KPMG en Imagen Bueno, déjeme comentar una situación por la que posiblemente esté pasando en promedio, y esperemos que no, pero lamentablemente así están las cosas. En promedio, las organizaciones pierden el equivalente al 1% de sus ganancias como resultado del crimen financiero. La ocurrencia de un evento de esta naturaleza genera gran estrés no solo en las áreas directamente afectadas, sino también en otras partes de la organización. Pero, ¿cuáles son los riesgos que se enfrentan posterior a estos sucesos y qué efectos pueden tener? Bueno, para hablar sobre esto, está aquí con nosotros, y gracias, Jefferson Gutiérrez, socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG México. Y, Jefferson, pues, ¿cómo están las empresas en México ante la prevención de crímenes financieros? Buenos días. Buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación. Te saludo y, obviamente, saludo también a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo en este momento. Es claro, justo como mencionas, que el crimen financiero es una realidad que está afectando por lo menos a siete de cada diez organizaciones en el país. Y como bien mencionabas... Sí, perdóname, siete de cada diez. Siete de cada diez. Sí, tienen alguna ocurrencia de crimen financiero. Entiéndase por crimen financiero actos de corrupción, evasión fiscal, fraude, cibercrimen, corrupción principalmente. Son los crímenes financieros. Entonces, ¿cómo está la situación de las organizaciones en México? Tenemos, a partir de una encuesta que hicimos, de un estudio que hicimos, que era el impacto de los delitos financieros, veíamos que aproximadamente 52% de las organizaciones en México no estaban o no consideraban que estaban adecuadamente preparadas. Es decir, no tenían un programa de respuesta al crimen financiero. Pero lo que es más grave, el 8% nos decían, oye, ¿sabes qué? Yo creo que mis controles no son suficientes para mitigar estos riesgos. Entonces, bajo esa perspectiva, pues, obviamente, siempre que suceda un crimen financiero, pues, hay una serie de riesgos que se disparan. ¿Cuáles son estos principales riesgos a los que se enfrentan las empresas? Perfecto. Voy a hablar de cuatro de ellos principalmente. El primero es el impacto económico. Es el, digamos, natural. Vamos a suponer un fraude. Existe un impacto económico directo derivado de ese fraude, pero al mismo tiempo pueden salir, digamos, otros impactos económicos. Por ejemplo, puede ser necesario hacer una investigación y esa investigación, si no se puede hacer con personal interno, vas a tener que recurrir a un tercero especializado que pueda hacer esa investigación para poder llegar al fondo de las cosas. Eventualmente vas a necesitar mejoramiento de procesos, entonces vas a tener que tener una inversión adicional o inclusive la adquisición de nuevas tecnologías. Ese es, digamos, uno de los puntos principales. Aquí lo relevante es que las organizaciones deben tratar de llegar a la causa raíz, no quedarse solo con, digamos, aplacar los síntomas y ya vamos a ver que hay otro riesgo asociado a eso. Ese es el primero, el impacto financiero. El segundo es el impacto reputacional. Vamos a suponer que una organización estuvo involucrada en un caso de corrupción. Inmediatamente sus socios de negocios, sus clientes, sus proveedores, pues pueden tomar acciones, pueden tomar reacciones ante ti o inclusive llegar a cancelar las relaciones de negocios que se tengan. Un impacto en la reputación es muy difícil de recuperar. En algunos casos esto puede llevar inclusive a que la organización se extinga. Ese es el segundo de los riesgos. El tercer riesgo que quiero resaltar es el, la no, digamos, un crimen financiero puede llevar a que se incumpla la ley. Entonces, un tema regulatorio. Supongamos que la organización cae en un tema de evasión fiscal. Entonces, la evasión fiscal inmediatamente va a disparar una serie de investigaciones por parte de los reguladores que también inclusive pueden requerir que terceros, digamos, se involucren en esas investigaciones y también, por supuesto, pueden venir multas. Ese es el tercer riesgo. Y el cuarto riesgo que quiero resaltar hoy, David, es la posible recurrencia del crimen financiero. Voy a ir con el cibercrimen específicamente. Hay organizaciones cibercriminales que se dedican a identificar debilidades en las infraestructuras tecnológicas de las organizaciones y una vez las identifican, venden esa información al mejor postor. Y la venden no una, sino dos, tres o cuatro veces. Eso puede llevar a que una organización sea víctima de un cibercriminal en un momento A y sea víctima de otro cibercriminal en un momento B. Entonces, esa también es la recurrencia. ¿Qué puede hacer una organización para gestionar estos riesgos? David, hay tres elementos que desde KPMG nos parecen importantes y en los que hemos venido colaborando hombro con hombro con nuestros clientes. El primero de ellos es el establecimiento de medidas de un plan de respuesta al crimen financiero. Eso implica, eso empieza con una evaluación de riesgos. ¿Cuál es el riesgo que tiene mi organización ante la corrupción, ante el fraude, ante el cibercrimen, ante la evasión fiscal? ¿Cuáles son esos riesgos? Y eso involucra, por supuesto, la participación de las distintas áreas de la organización que puedan tener alguna relevancia en ese sentido. Eso sería lo primero, desde la prevención. Lo segundo, también apuntando a la prevención, yo siempre le digo a mis clientes que prevenir es mucho más económico. Tomar elementos que te permitan detectar y detener a tiempo el crimen financiero. Por ejemplo, se pueden utilizar la analítica de datos que hoy en día está tan reconocida para detectar operaciones inusuales, pagos que se están saliendo un poco de lo normal, establecimiento de líneas de denuncias o líneas éticas que te sirvan para que tus empleados, tus proveedores y personas interesadas puedan denunciar comportamientos no éticos. Y, por supuesto, la evaluación preventiva de riesgos en procesos que son clave. Por ejemplo, en temas de fraude es muy común ver que los procesos de compras generalmente están afectados. Entonces, esa sería la segunda medida. Y la tercera medida tendría que ver un poco con propender porque existe una cultura ética. Y la cultura ética viene, por supuesto, desde la alta dirección. Mandar un mensaje que el comportamiento no ético no es aceptado. Eso es supremamente importante y, sobre todo, porque a veces no basta con decir oye, el comportamiento ético no lo aceptamos. Es importante también que la gente se convenza porque no todo el mundo va a tener la misma pasión. Entonces, poder vender esta idea, entre comillas, haciéndole ver a la gente las ventajas, ¿no? ¿Qué hay en ellos allí? Por ejemplo, si tú tienes un proceso que es muy manual, el hecho de que eso se pueda automatizar para reducir el riesgo de fraude, pues involucra un mejoramiento. Y, por supuesto, el involucramiento del consejo como ente que puede exigirle a la administración también esas medidas es supremamente importante que esté en su agenda. Muy bien, que sea el ejemplo que permita en toda la empresa, en toda la organización. Definitivamente, David. Así tiene que ser. Muy bien. ¿Los contactos para que KPMG México pueda asesorar a la gente que esté pasando por un problema así? Claro, por supuesto. Mira, tenemos en nuestro sitio web, kpmg.com.mx, también el correo electrónico asesoría, arroba kpmg.com.mx, o en redes sociales los encuentran en Twitter, Facebook, LinkedIn, como KPMG en México. Pues, muchas gracias, Jefferson. David, te agradezco muchísimo y, pues, excelente día para ti y tu audiencia. Ahí está. Pues ahí está la información. Si esperemos que no ustedes estén pasando por esto, aquí están los especialistas que lo pueden asesorar. Gracias.